Bueno, se viene un gran partido homenaje en el Mundial de Estados Unidos en el 2026. Sí, ya está planificado. ¿Qué va a suceder? El 22 de junio de ese año, el 2026, se cumplen 40 años de esta belleza, de esta obra de arte. El partido de Argentina frente a Inglaterra, los dos goles de Diego, el gol maravilloso de toda la historia de los Mundiales. ¿Y qué tiene previsto la organización? Hacer en el Azteca un partido homenaje a los 40 años de este hecho histórico para el fútbol con campeones del mundo del 78, del 86, del 22, que no estén, no sé, en Guía. Quiero dejar a Messi para el último. Sí, sí, sí. Este con, por ejemplo, con algunos integrantes de la selección de Inglaterra, con algunos campeones mundiales. Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué piensan los ingleses de este homenaje? Sí, bueno, por supuesto que le generó bronca, pero nadie puede discutir lo que fue esta obra de arte. A 40 años el homenaje a Diego, porque aparte lo que se recaba debe ser donado a instituciones benéficas. Hay una idea de un partido, vamos a recordar, en un Mundial a 40 años, un Mundial donde se juega en México también, la menor parte de la Copa del Mundo, pero se juega en Estados Unidos y en Canadá, bueno, hagamos un partido que tenga que ver con la historia de Diego, la paz, el fútbol, lo que representa. Y acá la pregunta, ¿dónde lo queremos a Messi? En este partido... ¡Oh, en la cancha! ¡Ah, en la cancha! ¡Ya se ha llegado! ¡La verdadera! ¡Qué pregunta, Pao! ¡La verdadera del 26, jugando su último Mundial! ¿Qué hacemos? ¿Dónde va Lionel? No, 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 es un falso dilema ese. ¿Al homenaje en el Azteca o a la Real? Acá no hay dilema, ¿con un teto de lino o con la camiseta? Con la camiseta. Con la camiseta, Real, Posta, jugando al Mundial. Es lo que quería escuchar.